Pintar con diamante es similar a pintar por punto, excepto que, en vez de usar pintura, estás utilizando pequeas respaldadas y piedras de imitación planas, cristales o diamantes, puedes comprar un kit de pintura de diamantes en línea o en algunas tiendas de artesanías bien surtidas, el proceso puede ser intimidante, pero en realidad es bastante simple, una vez que sepas qué hacer, el proyecto te resultará relajante y gratificante, editar pasos editar preparar el lienzo compra un kit de pintura de Diamantes, puedes encontrarlos en línea, aunque algunas tiendas de artesanía también pueden tenerlo, cada marca será un poco diferente, pero la mayoría de los kits contendrán lo siguiente un lienzo preimpreso, diamantes de fondo plano, una bandeja, una herramienta similar a un bolígrafo y un paquete de gel o cera, comprende cómo leer el lienzo, el lienzo está compuesto de cajas diminutas que están coloreadas y etiquetadas con números, muy parecido a un lienzo de punto de cruz, cada número. Corresponde a un color de diamante, los números están escritos en una tabla, con la bolsa correspondiente y el color del diamante escrito debajo o al lado, el gráfico se imprime normalmente en el lado del lienzo, algunos cuadrados pueden contener una letra o símbolo en su lugar, considéralo como un número, desenrolla el lienzo y pégalo sobre una superficie plana, si el lienzo no queda plano, enróllalo hacia el otro lado y luego desenróllalo de nuevo, extiéndelo sobre una superficie plana, luego. Asegura los bordes con cinta adhesiva, este proyecto puede consumir mucho tiempo, piensa en la posibilidad de pegar el lienzo a un tablero, el cual puedas mover fácilmente, despega la parte posterior de la cubierta de plástico sobre el lienzo, no despegues todo el plástico a pulgadas será suficiente, pasa la UA a lo largo del plástico para que no ruede hacia adelante, algunos kits vienen con tiras de plástico precortadas, en este caso, simplemente despega la primera tira, vierte el primer color de cristal en la bandeja, echa un vistazo a la parte del lienzo que acabas de exponer, elige una caja para empezar y anota el número en ella, busca el número en la tabla y luego encuentra la bolsa con el mismo número, abre la bolsa y vierte algunos de los cristales sobre la bandeja que viene con el kit, algunos kits vienen con múltiples bandejas, puedes utilizar las bandejas adicionales para los otros colores de esa sección, editar aplicar los diamantes sumerge la herramienta bolígrafo en el gelo, la cera que viene con el kit, abre el paquete de gel que viene con tu kit, sumerge el extremo estrecho del bolígrafo en el gelo cera para recoger un poco, esto hace posible que la pluma recoja los cristales, algunos kits vienen con un lápiz de cera especial que tienes que afilar en su lugar, en este caso, afila el lápiz con un sacapuntas, algunos bolígrafos tendrán un extremo ancho también, que puedes utilizar para recoger hasta tres cristales a la vez, usa el bolígrafo para recoger un cristal, presiona suavemente la punta del bolígrafo contra la cara superior del cristal, levanta el bolígrafo de la bandeja el cristal debe estar pegado a él, mantén la bandeja justo debajo del borde del lienzo esto facilitará el acceso, presiona suavemente el cristal contra el cuadrado correspondiente, retira el bolígrafo el cristal debe estar pegado al lienzo, si apenas estás comenzando, es una buena idea presionar ligeramente al principio, de esta manera, si el cristal está desplazado, puedes volver a colocarlo en su lugar y luego presionarlo para asegurarlo, esto es exactamente igual que pintar por punto, excepto que usarás cristales en su lugar, rellena el resto de los cuadros de esa sección, utiliza un color a la vez y rellena el bolígrafo con gel según sea necesario, cuando termines de rellenar todas las casillas con el mismo código numérico, pasa al siguiente color, esto te ayudará a trabajar más rápido y a mantenerte organizado, evita apoyar la mano contra el lienzo cuanto más toques la superficie pegajosa, menos lo estará, despega más de la cubierta de plástico y rellena más cuadrados, continúa rellenando el lienzo con la misma técnica que antes, trabaja en secciones de a pulgadas de ancho, un color a la vez, cuando llenes completamente una sección, pasa a la siguiente, no despegues toda la cubierta de plástico o el adhesivo del lienzo se ensuciará y perderá el curso, editar terminar tu trabajo cubre el lienzo con la sábana de plástico con la que viene, si descartas la sábana, puedes cubrirlo con un pedazo de papel o de pergamino evita el uso de papel encerado, pasa un rodillo sobre el lienzo, esto presionará los diamantes sueltos y los fijará mejor, si no tienes un rodillo, puedes usar una lata o un frasco en su lugar, también puedes frotar suavemente el lienzo con las manos, coloca algunos libros pesados sobre el lienzo durante la noche, esto ayudará a adherir más los diamantes al lienzo y a asegurarte de que se enlacen correctamente, si no tienes libros lo suficientemente grandes para cubrir el lienzo, puedes usar otro objeto plano y pesado, como una caja o una tabla para cortar, retira la cinta adhesiva, primero quita los libros y luego la cubierta de plástico, despega la cinta de las esquinas del lienzo, no recortes el exceso del lienzo, ya que esto puede causar que la tela se dae, encuadra el lienzo, primero quita el cristal del marco, luego inserta el lienzo en el marco, dobla los bordes sobrantes hacia abajo y luego coloca el respaldo en su lugar, deja el cristal fuera, ya que solo apagará el brillo de los diamantes, para un toque más elegante, primero coloca el lienzo detrás de una manta esto le dará un borde adicional dentro del marco, elige un color que realce los diamantes, editar consejos coloca los cristales en pastilleros asegúrate de que estén dispuestos en orden numérico, escribe el número de la caja en la bolsa de diamantes correspondiente, de esta manera, no tendrás que seguir haciendo referencias cruzadas en el gráfico de códigos, tómate un momento para voltear los diamantes para que estén bien al revés, esto hará que sea más rápido recogerlos a largo plazo, cubre tu trabajo con la sábana de plástico cada vez que te tomes un descanso, esto protegerá los diamantes y cualquier parte del lienzo descubierto, envuelve la herramienta bolígrafo con papel plástico y cubre el gel o cera cada vez que te tomes un descanso, esto evitará que se sequen, si pierdes la herramienta bolígrafo, o si el gel o cera se seca, puedes usar un aplicador de brillantes en su lugar, puedes encontrarlo al lado de los esmaltes de oas y suplementos de las mismas en almacenes de belleza así como también en supermercados bien surtidos, limpia el lienzo con un pao fresco y húmedo, no lo restriegues encima, editar advertencias no limpies el lienzo en la lavadora secadora, no lo planches, no quites la cubierta de plástico de una vez, o el pegamento del lienzo se ensuciará y perderá su pegajosidad, editar cosas que necesitarás kit de pintura de diamantes cinta adhesiva rodillo libros pesados editar referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found